Estás acercada El paso de mi vida Tu rostro a cada instante Puedo ver Es como un sueño, sí Pero te siento mía Siempre a mi alrededor Me acompañas pero Atraparte no puedo No, no es fantasía Eres tú Que me lo miras No, no es fantasía Eres tú Aumentas mis energías Algo más fuerte que yo Que no puedo decirte no Me traes fuera de control No, no como unerte Es como un sueño, sí, pero te siento mía Si estás a mi alrededor, me acompañas pero atraparte no puedo No, no es fantasía, eres tú que me dominas Si no, no es fantasía, eres tú que aumentas mis alegrías Algo más fuerte que yo, que no puedo decirme no Me traes fuera de control No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas No, no es fantasía, eres tú que me dominas Aquí estás otra vez, en cada parte de mí Es que no puedo olvidarte Es que no puedo olvidarte Ni siquiera un instante Yo que todo entregué Ese amor que no fue Lo más que vives ahora Te lo leo en tus ojos Aquí estás otra vez Aquí estás otra vez En mi poema otra vez En mi poema otra vez En cada nota tocada En el olor de tu almohada Es que yo ya no sé Cómo se vive así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y qué le has hecho a las noches Que juntos pasamos hasta enloquecer Y qué le has hecho a los sueños Los que juntos decimos hasta el cuanecer ¡Ah! Aquí estás otra vez En mi mente otra vez En cada vez que respiro En todas partes que vivo Es que yo ya no sé Cómo se vive así Sin tenerte a mi lado Sin saber más de ti Y qué le has hecho a las noches Que juntos pasamos hasta enloquecer Y qué le has hecho a las noches Y qué le has hecho a los sueños Que juntos decimos hasta amanecer ¡Eh! 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 El acento a los sueños que juntos tejimos hasta la adolescencia, aquí estás, aquí estás. El acento a las noches que juntos pasamos hasta la adolescencia, aquí estás, aquí estás. Así vienes cada vez que tú quieres, no te conformas con tener lo que tienes, cariñosa si te conviene. Pero qué pasa contigo, que no te lo hago entender. Hoy me adoras mañana, no sé, nunca adivino lo que vas a hacer. Cambias idea cómo tomar café y cómo quedo yo. Cómo quedo yo y cómo quedo yo. Cómo quedo yo y cómo quedo yo. Así vienes cada vez que tú quieres, ni tú sabes de verdad lo que quieres, solo buscas lo que te conviene. Pero qué pasa contigo, te ocupas solo de ti. Hoy te encuentro, mañana no sé Con tu mirada perdida otra vez Me confundes con tu timidez ¿Y cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? Si contigo no sé lo que me espera Me confundes cada vez más Si soy yo quien te busca y quien te espera El que siempre perdonará ¿Y cómo quedo? ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Y cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? Si vas y vienes cada vez que tú quieres Cómo quiero yo, cómo quedo yo, cómo quiero yo, si vas y vienes cada vez que tú quieres. Cómo quedo yo, cómo quedo yo, cómo quedo yo. Que soy capaz de amar. Yo te ofrezco una vida sin temores. Si cualquiera puede cometer errores, sólo acepta mi mano y acércate a mí. Y desde este momento, descansa en mí Descansa tu amor en mí, deja que yo cuide de ti Descansa tu amor en mí, yo también necesito de ti Descansa tu amor en mí, yo sabré cómo hacerte feliz Descansa tu amor en mí y rompe mi soledad Todo nuestro tiempo será solo para los dos Yo te ofrezco una vida sin temores Una vida sin temores, cualquiera puede cometer errores Cualquiera puede cometer errores Solo acerta mi mano y acércate a mí Y desde este momento, descansa en mí Descansa tu amor en mí, deja que yo cuide de ti Descansa tu amor en mí, yo también necesito de ti Descansa tu amor en mí, yo sabré cómo hacerte feliz Descansa tu amor en mí y rompe mi soledad Todo nuestro tiempo será solo para los dos Descansa tu amor en mí, yo también necesito de ti Descansa tu amor en mí, yo también necesito de ti Descansa tu amor en mí, yo también necesito de ti Descansa tu amor en mí, descansa tu amor en mí, deja que yo cuide de ti Descansa tu amor en mí, descansa tu amor en mí, yo también necesito de ti Para ti que solo importas tú y nada más que tú Para ti que solo importas tú y nada más que 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 Eres frígola, frígola, frígola Solo tú Eres frígola, frígola, frígola Solo tú Para ti que solo sueñas con príncipes montados en limosina Para ti que la cocina no tiene nada que ver Pasas tu vida mostrando lo que tienes sin precaución Morirías por un contrato formado por la televisión Y tú Eres frígola, frígola, frígola Y quieres la luna Solo tú Eres frígola, frígola, frígola Y quieres la luna ¡Gracias! ¡Gracias! Y tu encanto se pierde cuando vas a hablar Eres toda tan superficial Y no tienes por qué preocuparte por nada Eres frígola, frígola, frígola ¡Gracias! Y quieres la luna Solo tú Eres frígola, frígola, frígola Te recomiendo Y quieres la luna Eres frígola, frígola, frígola Eres frígola, frígola Eres frígola, frígola Y quieres la luna No hace falta decirlo con tus ojos, me basta Los conozco y a mí no me van a engañar Y me dirás yo no sé lo que pudo pasar Mientras te muerdes los labios y finges llorar No hace falta esconderlo tu mirada de escudo Esas cosas que a mí no me vas a ocultar Y tus labios que tienen apenas puedes hablar Ya no sientes lo mismo, no lo puedes negar No hace falta decirlo con tus ojos, me basta Con una simple mirada no puedo entender Y te siento tan lejos a pesar que mis manos te pueden tocar Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba Sobrarían las palabras y el silencio es mejor Y este amargo momento que me rompe por dentro no puedo evitar Y tus labios que tiemblan Apenas puedes hablar y ya no sientes lo mismo, no lo puedes negar No hace falta decirlo con tus ojos, me basta Y te siento tan lejos a pesar que mis manos te pueden tocar Y te siento tan lejos a pesar que mis manos te pueden tocar Sobrarían las palabras y el silencio es mejor Y este amargo momento que me rompe por dentro no lo puedo evitar Y este amargo momento que me rompe por dentro no lo puedo evitar No! Y este amargo momento que me rompe por dentro no lo puedo evitar ¿Por qué no dejas que me acerque a ti? ¿Por qué huyes cada vez que me ves? ¿Por qué será que no te puedo decir lo que yo siento? ¿Por qué no dejas que te hable de mí? Tengo una historia que te gustará Tengo ganas de amar, una casa en el mar Mucho amor para dar y mil cosas que te gustarán ¿Por qué no dejas que mi amor llegue a ti? ¡Ah, no! Descúbreme, descubre lo que hay en mí Que guardo solo para ti Descúbreme Descúbreme Descúbre lo que hay en mí Que guardo solo para ti Descúbreme 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 ¿Por qué no dejas que mis manos te toquen Y que mis labios te puedan hablar? ¿Por qué será que no te puedo tener por un momento? ¿Por qué no dejas que te hable de mí? Tengo una historia que te gustará Tengo ganas de amar, una casa en el mar Mucho amor para dar y mil cosas que te gustarán ¿Por qué no dejas que mi amor llegue a ti? ¡Vamos! Descúbreme Descúbre lo que hay en mí Que guardo solo para ti Descúbreme 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 Descúbre lo que hay en mí Que guardo solo para ti Descúbreme 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 Descubre lo que hay en mí, que guardo solo para ti Descubre lo que hay en mí, que guardo solo para ti Descúbreme No te pido la luna ni el sol, solo abrígame cuando tenga frío Yo también necesito calor, probarás a robarme un suspiro Y un poco de amor, lo que espero es solo un poco de amor Y con solo mirarte tengo amor Y solo espero que te encuentres junto a mí Cuando me sientas solo, me bastarán tus ojos Es lo que espero de ti No es tan solo una noche que traben las ganas de ti Solo espero de ti Son palabras, son gestos tus manos que me hagan sentir un poco de amor Es lo que espero de ti No te pido la luna ni el sol, solo quédate que te necesito Y descubrir por un solo momento que la vida sí tiene sentido Y un poco de amor, lo que espero es solo un poco de amor Y con solo mirarte tengo todo Y solo espero que te encuentres junto a mí Cuando me sientas solo, me bastarán tus ojos Solo espero de ti Solo espero de ti No es tan solo una noche que calmen las ganas de ti Solo espero de ti Son palabras, son gestos tus manos que me hagan sentir un poco de amor Es lo que espero de ti Solo espero de ti Solo espero de ti Solo espero de ti Poco de amor, solo espero de ti A veces si me siento triste, si acaso me lo invito a entrar Y no te preocupes, no, mi buen amigo Nunca faltan consejos a la hora de estar en problemas Por eso estamos aquí, somos amigos Y siempre dispuesto a darte algo más Aunque luego no lo pueda dar Y guarda tus secretos para él Lo que nadie puede saber, lo que nadie puede entender Si te intenta en el Miguel, un partido nada mal Un trago en un sitio y luego otro lugar Y cuéntame cómo te va Problemas con ella no tendrás Se ve desde luego que es una buena mujer Y capaz de cualquier cosa con tal de no fallar Las promesas nunca olvida jamás Y consigo lleva siempre la verdad Nada se esconde, nada que ocultar Para un amigo, amigo de verdad Capaz de cualquier cosa con tal de no fallar Las promesas con tal de no fallar Las promesas nunca olvida jamás Y consigo lleva siempre la verdad Nada se esconde, nada que ocultar Para un amigo, amigo de verdad Oh, cantante cualquier cosa con tal de no fallar Oh, cantante cualquier cosa con tal de no fallar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!